Y si vamos a ver la jugada, el remate entra pegándole en espalda a Jerry Palacios. Miren, completamente solo los dos jugadores, la pelota le pega en espalda y queda ahí, no hay posición adelantada nunca. Aquí está bien claro que no hay posición adelantada. La mala colocación, el buen salto de Bernardes, la pelota que queda entre dos jugadores y el central del equipo de la Real Sociedad, no hay posición adelantada en esa jugada porque sale de atrás Jerry Palacios, rebota la pelota en su espalda con Misael Ruiz, buscan despejarla y al final Jerry, como debe de ser, un cazagoles, un 9 metido en el área, anota.